Buenos días a todos. Nuevamente reitero mis agradecimientos a la participación de este evento de la Vice Ministra Sayuri, del Presidente Ejecutivo Torres de PromPerú, con quienes venimos trabajando muchos años en la promoción de nuestro mercado y más aún ahora que tenemos un acuerdo comercial con vigencia de siete años. Yo lo que les voy a presentar rápidamente es una herramienta que les va a servir a ustedes para definir varios temas de relevancia para poder exportar a la Unión Europea. Simplemente para entrar a esta página tienen que tipear dos palabras en cualquier buscador navegador de internet, que es Trade, de comercio en inglés, y Helpdesk. Si ponen estas dos palabras, les va a salir esta página. Les voy a enseñar brevemente cómo se debe usar y usarla de manera más óptima. Entonces, la primera cosa que tienen que hacer es entrar en la parte de arriba donde ven para escoger el idioma, salvo que quieran seguir en inglés, pero también está disponible en idioma español. ¿Cuál es la función de esta página? Esta página está diseñada para facilitar al exportador información relevante para estudiar un poco el mercado y ver si efectivamente están en condiciones de poder exportar a este mercado. Entonces, hay dos formas de ingresar a ella. Una que es muy rápida, pero limitada, que es la que está abajo, donde dice quiero exportar a la Unión Europea. Vamos a pasar brevemente para que vean cómo funciona. Debo escoger el país de origen, que en este caso es Perú. Vamos a marcar acá Perú. Y luego me va a pedir a qué mercado yo quiero ingresar. Entonces, digamos, como yo no soy chauvinista, voy a poner Francia. Y lo que tiene que agregar, obviamente, es el producto que quiere exportar. Entonces, ahí puede haber una diferencia en la digitalización de la nomenclatura aduanera entre el sistema peruano y el sistema europeo. Los cuatro primeros dígitos siempre van a ser los mismos, pero lo que pueden hacer acá es encontrar la partida que están buscando. Entonces, lo que marca aquí, no se puede poner cualquier cosa, puede poner, por ejemplo, producto del reino vegetal, donde hemos efectivamente hablado, la viceministra insistió en el crecimiento de las exportaciones de productos del sector agrario. Vamos a entrar a frutas, por ejemplo, y voy a tratar de ingresar acá. Hay un ejemplo bastante interesante, que son las uvas, que puede… Carambas, ya se borró todo. Bueno, lo que voy a hacer, como esta parte no es tan tan relevante, básicamente lo que me va a disponer ahí es tres elementos fundamentales, que son los requisitos específicos que pueda necesitar este producto para el país de destino. Va a precisar también la nomenclatura aduanera, cuáles son las ventajas arancelarias de lo cual beneficia este producto, justamente dentro del acuerdo comercial. Y finalmente, una parte estadística, pero que es bastante pobre. Entonces, lo que yo les recomiendo es más bien entrar a la parte inicial, que verá arriba, y debería estar apareciendo en español, en donde va a encontrar con mucho más detalle la información que necesita. En esta ventana va a ver los diferentes títulos, en los cuales van a encontrar información. Primero, ¿qué es la unión aduanera? La unión aduanera significa que ustedes, como exportador, pueden ingresar a un mercado de 500 millones de consumidores, a través de un solo punto de ingreso. Vale decir, si su contenedora entra por Rotterdam, una vez que ingresó a los Países Bajos, puede circular libremente ahora en los 27 Estados miembros que conforman la Unión Europea. Luego tiene información sobre los procedimientos de importación o los documentos que hay que presentar. Luego viene la parte un poco más precisa de los requerimientos. Ahora, lo que me preocupa, vamos a hacerlo de nuevo, es que todo esto debería estar en español. Lo vamos a refrescar y vamos a ponerlo en español. Aquí debe estar, ok. Entonces, tenemos los requisitos. Obviamente, los productos para poder ingresar a la Unión Europea, dependiendo de su naturaleza, van a necesitar diferentes tipos de requisitos. Si hablamos de productos de consumo humano, lógicamente va a tener requerimientos que tienen que ver con el tema de salud. Pero también puede tener que ver con el tema de etiquetado, con el tema de empaque. O sea, muchos temas que puedan encontrar ahí. Ahí sucede lo mismo. En donde va, cuando va a entrar a estas ventanillas, le va a pedir la partida arancelaria y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que antes. Luego, los derechos de importación. Esto es muy importante porque les va a dar una idea de cuál es el arancel aplicable, en este caso, al producto que ustedes desean exportar. Para esto, en la parte anterior, que no se me borró, ahí le sale justamente el tema del arancel aplicable. Y ahí quiero enseñarle de todas maneras lo importante, porque ahí va a aparecer efectivamente las ventajas arancelarias de las cuales se beneficia Perú a través del acuerdo. Entonces, vamos a hacerlo acá de nuevo. Vamos a poner cualquiera. No, no, se me bloquea, no sé por qué. Bien, una vez que vean los requisitos, el tema que más les va a interesar es, tienen que medir un poco cuál es la importancia del mercado. Y esta información la van a poder encontrar en una base de datos muy, muy importante e interesante, que son las estadísticas. Antes de esto, las normas de orígenes también les va a dictar cuáles son las normas aplicables al producto para que pueda beneficiarse de las ventajas arancelarias. Me explico un poco. Para que se pueda beneficiar el producto dentro del acuerdo, va a tener que cumplir y demostrar que ha sido producido en el territorio peruano, para poner estas ventajas. Entonces, obviamente, las reglas de origen de una fruta va a ser totalmente diferente de una regla de origen de una prenda de vestir. Lógicamente, la prueba de origen para una fruta es simplemente que ha sido cosechada en el territorio peruano. Pero una prenda de vestir puede ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo importar la tela de China, la proceso acá, y al procesarla acá, ya reconoce dentro del acuerdo que sí es de origen peruano y se va a poder beneficiar de las ventajas arancelarias. Pero puede ir más allá. El acuerdo para ciertos tipos de producto de textil, por ejemplo, puede exigir que la tela tenga que ser fabricada acá. O sea, yo tendría que importar el hilado de China, por ejemplo, hilar la tela acá, y a partir de ahí sí me va a reconocer que es un producto peruano. Entonces, es muy importante que revisen cuáles son las condiciones de origen requeridas para beneficiarse del acuerdo, de las ventajas. Esta es la parte en la cual quiero insistir, que es la parte estadística, que puede ser la más interesante y relevante para ustedes, para medir un poco el tamaño del mercado y cuáles son los principales actores en el producto que ustedes desean exportar. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer acá, seleccionar un país declarante. Yo les recomiendo tomar, en este caso, lo que viene inicialmente, todo el mercado europeo, Euro 28, que ahora es Euro 27, recién a fin de año pasará a ser Euro 27. Todos los socios comerciales también. Significa que quiero tener absolutamente todo lo que importa a la Unión Europea de mi producto de cualquier parte del mundo. Lo que tengo que seleccionar nuevamente es el producto que yo deseo exportar. Entonces, vamos a ponerlo de nuevo, el producto de origen vegetal, y vamos a poner ahí las frutas. Productos de origen vegetal, si no nos vamos a extender mucho y tengo poco tiempo, ¿no? Frutas. Y ahí tenemos que bajar. A ver, me ayuda. Baja y me busca ahí, este, ¿no? Ya ve, se cuelga. Bueno, para avanzar, para no perder tanto tiempo. Una vez que se defina esta partida, yo puedo también definir los años de importancia y para tener una secuencia. Entonces, si me puede poner, sí, bueno, puede ser agua fresca, es perfecto. Ahí hacer clic sobre esto, ya está mi producto ingresado. Luego voy a seleccionar 2018, 2017 y 2016 para tener una secuencia, para ver qué tanto evoluciona este mercado. Lógicamente, si veo el tamaño del mercado, es muy pequeño y que no hay crecimiento, probablemente no vale ni siquiera la pena que me dedique a estudiarlo. Entonces, ponemos buscar y ahí, si bajamos, vamos a ver el detalle. Entonces, ahí la gran ventaja de ese sistema es, uno, es interactivo. Como ven ustedes, aparece al lado izquierdo la relación de los socios comerciales de la Unión Europea, ¿correcto? Están clasificados por orden alfabético. Entonces, si tomo el Arabia Saudita, por ejemplo, veo que en 2016 exportó 9.254 dólares en palta, pasó a 15.000 y a 66.000. Obviamente, sigue siendo pequeñas cifras, pero si bajamos, vemos que Brasil, por ejemplo, ya está exportando 8.400.000, Chile, 232 millones y que va creciendo. Y vamos a Perú, por ejemplo, y vamos a ver cuánto Perú exporta de palta fresca a la Unión Europea, 315 millones de dólares. Y ahí veo, efectivamente, un tema interesante, una tendencia creciente. Veo que, efectivamente, entre el 2016 y el 2018-19, ya tenemos un crecimiento relevante. Si yo entro al tema de Perú, si hago un clic sobre la palabra Perú, lo que me va a indicar es a dónde, a qué países de la Unión Europea se está dirigiendo estos 200, esos 300, 300, casi 400 millones de euros. Y ahí lo tiene Alemania, Bélgica. Entonces, yo veo que el primer cliente de la palta peruana es España. De lejos, con más de 100 millones, casi 110 millones de euros. Y los Países Bajos también. Esto es un factor estadístico, lógicamente no significa que en los Países Bajos es donde más consuman palta, simplemente que entra por el puerto de Rotterdam, como lo he explicado anteriormente, y va circulando en todo el país. ¿Pero qué me da esta información? Esta información me da, uno, el tamaño del mercado. Dos, tendencia, crecimiento, decrecimiento. Y, finalmente, me menciona cuáles son los principales actores. Entonces, nuevamente, ¿qué información puedo sacar a partir de este cuadro? Lo que voy a hacer, voy a buscar en el que tiene mayor importancia, o sea, el que más importa, para ver de dónde importa esta palta, para saber cuál es mi competencia, en realidad. Y ahí le va a salir, efectivamente, los diferentes países, pero no, esto es el cuadro inicial. Yo creo que tienen que volver a Perú. Si volvemos a Perú, ahí, y ya está. Y ahí va a hacer un clic sobre el, en este caso, Países Bajos. Entonces, lo que me va a votar ahí es, efectivamente, de dónde importan los Países Bajos sus paltas. Esto me va a dar otra información. Efectivamente, ¿quién es mi mayor competidor? En este caso, vemos que es Chile. Y Chile también ha tenido una tendencia creciente, pero con una baja fuerte en 2019. A cambio, si bajamos un poco sobre hasta Perú, vamos a ver que Holanda con Perú sí ha mantenido, digamos, ha crecido y ha mantenido su presencia en el mercado. Entonces, eso definitivamente me va a dar información relevante para saber si mi producto es un producto con interés en la Unión Europea. No voy a extenderme más porque no tenemos tiempo. Tienen que manejarla. Esta página es súper amigable, no es complicada y está bastante bien explicado. Como les repito, para poder pensar exportar a la Unión Europea, lo primero que tengo que tener es información de base. Después de usar esta herramienta y después de haber visto más o menos cuáles son los principales mercados que me puedan interesar, yo sí puedo tener acceso a la segunda parte que vienen acá mis colegas, o sea, o los servicios comerciales de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea o las cámaras de comercio. Ambos tienen información muy valiosa que les pueden compartir respecto a estos mercados. Entonces, los invito a aprovechar las presentaciones de cada uno, tomar contactos, definitivamente que más adelante les van a servir para seguir haciendo sus estudios y ver si efectivamente están listos para exportar a la Unión Europea. Gracias. Gracias. Gracias.